la asociación señores de escritores de béisbol de américa anunció anuncia pues el calendario de los premios de las grandes ligas así es señores se reciben de parte nos un fuerte abrazo edward ventura les saluda les desea muchas bendiciones señores por sus siglas en inglés la bb w doble a que es la asociación de escritores de béisbol de américa por sus siglas en inglés pues reveló este jueves las fechas en que se serán es que serán anunciados los ganadores de los premios a los jugadores de las grandes ligas más destacados de la temporada pasada pues los tres finalistas de cada premio serán anunciados el lunes 8 de noviembre por la asociación de escritores de béisbol américa pues los ganadores de cada renglón en cada liga en el caso del novato del año el novato del año manager del año y side young y jugador más valioso serán anunciados ese mismo en este mismo orden entre el día 15 de y el día 18 a las 6 de la tarde en un programa especial del canal en un canal de televisión varios latinoamericanos pues no son considerados candidatos importantes en varios renglones señores en las grandes ligas por ejemplo los dominicanos vladimir guerrero jr de los blue jay de toronto jose ramírez de los indios de cleveland y rafael devers de los medias rojas de boston y también el receptor salvador pérez de los reales de kansas city son algunos de los latinos que están pues son de los finalistas para estos premios son algunos también de los aspirantes al jugador más valioso de la liga americana en el caso de shohei otani de salvador pérez y también de a fernando tatis jr los dominicanos fernando tatis jr perdón de bradimir guerrero jr y queremos decir ahí en el caso de los dominicanos fernando tatis jr de los padres de san diego juan soto de los nacionales de washington pelean también por el mvp de la liga nacional con el estadounidense estadounidense bryce harper de los phillies de filadelfia pues también en el caso también el surdo mexicano julio urias de los angels de los doyers en la liga nacional es el pitcher latino en mejor posición para recibir la atención por el saiyon de la liga nacional el derecho venezolano también luis garcía de los gastos de houston y el jardinero cubano randy a rosarena de los rey de tampa así como también a lo adolis garcía de los rangers de texas también participan por la pelea del novato del año de la liga americana el infielder dominicano wander franco de los rey de tampa fue también subido en este caso fue subido un poco tarde en la temporada pero aún tuvo tiempo para impactar en el avance de su equipo en la post temporada el piloto puertorriqueño alex cora quien condujo a los medias rojas de boston a la serie de campeonato de la liga nacional americana pues debería también recibir la atención en la votación por el manager del joven circuito así es que señores ya ustedes saben es oficial que a partir de ese pues el lunes 8 de noviembre se estará dando a conocer los premios de la sociedad por la asociación de jugadores de la asociación de escritores de béisbol de américa así es señores y ustedes por acá van a estar informado de todas las novedades todos los premios que se van a otorgar saijón jugo novato del año jugador más valioso y todos los demás premios guante de oro todo eso ustedes van a estarlo conociendo a través de mlb deporte señores gracias por estar con nosotros reciban de parte nos un fuerte abrazo y dios les bendiga mi gente de mlb deportes gracias